Para mí el mutualismo significa compartir y unirnos para lograr el fortalecimiento de la institución a la cual formamos parte, para enriquecerla y formarla y nutrirla de cada una de sus experiencias personales. La mutual es algo muy importante que tenemos que cuidar, porque la mutual es siempre tan para nosotros en esos momentos que necesitamos una farmacia, una proveeduría, una ayuda económica. Estoy convencida que aquellas comunidades que tengan mayor cantidad de personas dispuestas a asociarse entre sí y brindarse ayuda mutua, serán las que lograrán mejorar la calidad de vida de sus descendientes. Ser mutualista conlleva promover, difundir y auspiciar los principios y los valores del mutualismo a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Es hablar de empatía, poder acompañar y sostener cuando alguien lo necesita. Es saber que puede contar con nosotros. Es poder corrernos de nosotros mismos para dar lugar a las necesidades de los demás. El principal objetivo de este sistema es extender su brazo solidario para lograr un entorno más humanizado. Ser parte del mutualismo inculca valores que uno toma como forma de vida. Es la construcción de un futuro mejor para todos y todas, junto a los jóvenes y a los adultos, algunos aportando innovación, creatividad, compromiso, valores, trayectoria, para la solución de todos los problemas que se nos van presentando. Muchas mutuales, generando efectos positivos y virtuosos en muchas zonas de influencia, van a confluir en un asociativismo solidario para toda la Argentina. Bueno, le queremos desear a todas las familias del mutualismo un feliz día, una gran celebración como podamos. Queremos agradecerles por ser parte de esa gran familia y desearles para lo que viene, que sigamos estando más conectados y más juntos en este desafío de ser organizaciones solidarias y horizontales en la toma de decisiones. En el día del mutualismo, quiero desearles feliz día a todas esas mutuales tan chicas que las vienen peleando, que las vienen luchando, que vienen día a día. No dejen de luchar y que sigan siempre adelante.